Soy John Morriston, un ganadero de las estepas del oeste de América. Antes fui un forajido, pero ahora me he relajado. Durante muy poco tiempo, puesto que hoy voy a cometer mi última andanza. Voy a atracar al tren del este. Si muero, quiero que me recordéis como uno de los mejores hombres que ha dado el oeste. Y que me recuerden como un gran padre, un gran hijo y un gran hombre. Nunca lo olvidéis. Nunca lo olvidéis. Me dispongo a asaltar el tren del este. Yo y mi caballo, Jimmy Veladas, nos disponemos a asaltar el tren. Saquear a todas las personas que hay allí dentro. E irnos sanos y salvos a nuestras casas. Si no lo conseguimos, decida mi mujer y a mi hijo que les quiero. Y ahora toca esperar. Hola, muy buenas a todos. Aquí Ratchet de KV traenos un nuevo vídeo. Y sí, vamos a asaltar el tren. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Muy bien. Pues cuando pase el tren, vamos a disparar al maquinista para que no pueda meter madera en la locomotora. Entonces asaltaremos a las personas que bajen y mataremos una a una y las saquearemos. Si vienen los policías, deberemos escapar o matarlos. Depende de cómo me dé en ese momento. Creo que por ahí viene. ¿Preparados, señores? Para un golpe heroico. Ahí está. Vamos allá. He fallado. Ahí no. Ahora el tren se debería parar. Perfecto. Y ahora la gente que baja. Que baja por el otro lado. No, por aquí baja también. Hola, amigo. ¿Qué tal? Muerto, amigo. ¿Qué va? Sigue vivo. Uy, el hijo puta este. A por él. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué? Saltar al tren. Vamos a matar a todos. Oye, tú no tienes muchas aspiraciones en tu vida, ¿eh? O tenías, por lo menos. Veamos si queda alguien por aquí dentro. Mmm, hombre. Una rica jamelga. ¿Qué tal, guapa? Pagar al testigo. ¿Cómo que pagar al testigo? Matar al testigo. Me cago en la mar. Me voy a sentar. Joder, es que digo, si se pone en marcha no me jodas. Saquear cadáver. Esta no tiene nada. Me cago en la mar. Vale. Soy el rey, macho. No, y no viene la policía por mí. Qué penita. He asaltado el tren de la manera más fácil del mundo. Y yo ahora tengo claro, para que el golpe salga bien, tengo que saquear a los que he matado. Caballo. Es mi caballo. Digo, le voy a disparar. Pero no, tío. Es mi fucking caballo. Vamos a saquear a este también. Ocho dólares. Oye, ¿habéis visto que ese águila se ha metido en el tren? ¿O he sido el único que lo ha visto? Vale. Ahí no hay nada. Bueno, pues para no dejar huella. Cuchillo arrojadizo, botella incendiaria. Vamos a dejar esto. Como la patena. Adiós, señores. Y me voy. Bueno, antes voy a incendiar la locomotora también. Y a tomar por culo. Me piro. Mi trabajo está hecho. Ya he logrado... Jorobar el tren. Saquearlo. Y ahora, como buen... Iba a decir como buen samaritano. Sí, hombre. Y estos animales, tío. Que os den por saco. Vale, y ahora me marcho a mi casa. Y este es el duro trabajo de un forajido. Ir, matar y volver a casa. A echar un polvo a mi mujer. Pero si tu mujer es una estrecha. Bueno. Pero bueno. Haré lo que se pueda. Porque soy... John... Pues olmaz... Voy a messed it. Pues... Lo he minds. Then.